En mi mañana, en mi ayer, Cristo de todo el Señor, Dejé mis luchas, soy un nuevo ser, Cristo de todo el Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo de todo el Señor, De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo el Señor. En mis conflictos, en mi pensar, Cristo de todo el Señor, Batallas ganó el amor por mi paz, Cristo en todo el Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo de todo el Señor, De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo el Señor. En mis anhelos, en mi soñar, Cristo en todo el Señor. Cuando fracaso, Él me puede ayudar, Cristo de todo el Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo de todo el Señor, De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo el Señor. En mi soñar, Cristo de todo el Señor, Soy de verdad, Cristo de todo el Señor, Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra y gloria, y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor. Muy bien, bienvenidos hermanos, yo les bendiga, rica y abundantemente el día de hoy. Damos gracias a Dios, marzo 14 del 2021, poder continuar estudiando acerca de malos hábitos financieros. Durante todo este mes estamos estudiando acerca de Dios, la Biblia y las finanzas, Dios y el dinero. Es importante entender hermanos que el cristianismo abarca todas las áreas de la vida. Es importante que nosotros comprendamos que Dios le interesa a nuestra vida espiritual, obviamente, pero también la emocional, el estrés, la ansiedad. La Biblia tiene que hablar respecto a esto. También las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre cónyuge, nuestra relación con el prójimo. Es importante entender también que le interesa a nuestras vidas emocionales, sexuales, físicas, pero también hermanos, el área económica. El cristianismo abarca todo. Dios quiere bendecir el fruto de la tierra. De donde nosotros sacamos el bien material hermanos, el alimento. Pues del fruto de la tierra. Y Dios dice, yo lo quiero bendecir. Quizás en este tiempo hermanos, ya no todos nos dedicamos al ganado, a las ovejas, a las vacas, verdad, a sembrar. Es algo ya diferente, lo entendemos. Pero el punto o el principio es el mismo. ¿Cuál es ese? Que Dios quiere bendecir nuestros ingresos. Y a tal grado hermanos, que podamos disfrutarlos. Acabamos de leer Efesios capítulo 5, del 13 al 20. Y nos dimos cuenta hermanos, que Dios ve un bien. Y ese bien es que el hombre trabaje y disfrute de su trabajo. Se va a fatigar, bueno, pues obvio, el cuerpo se fatiga. Pero también lo va a compartir con su familia. Si veo ahorita que leímos que Dios, que el rey Salomón vio un mal. ¿Cuál es ese mal hermanos? Que la gente malusa su dinero. Que no bendice a su familia. O que se enfoca tanto en el dinero. Y dice, desnudo naciste y desnudo te vas. ¿De qué te aprovechó todo esto? Entonces Dios dice, es malo enfocarse en el dinero, nada más. Pero si tú lo haces sabiamente y lo disfrutas. Y lo compartes con tu familia. Y con los que están a tu lado. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces comenzamos a entender principios básicos, bíblicos, de lo que Dios piensa acerca del dinero. El dinero tiene un poder que puede cambiar a las personas. Me van siguiendo hermanos. Si afecta a muchas personas. De hecho acabamos también durante esta semana de leer 1 Timoteo 6.10. Donde dice la Biblia que raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Si me van siguiendo. El amor al dinero, no el dinero. Pero leímos también hermanos, en Ecclesiastes 5.13, que el dinero es escudo. La ciencia, el conocimiento es escudo. O sea, yo conozco, sé cómo usar el dinero prudentemente. Y es un escudo para mí, para mi familia. Hay una necesidad. Bueno señor, he ahorrado. Bueno señor, tengo esto. Lo puedo utilizar para un escudo a mi familia. Pero sobre todo eso dice, pero mayor es la sabiduría. Entonces Dios dice, si utilizas el conocimiento sabiamente acerca del dinero, son escudos. Van siguiendo esto hermanos. O sea, Dios le interesa tus finanzas. Le interesa cómo vemos el dinero. Si es un escudo que Dios nos ha provisto. O es lo máximo. Y no hay nada mejor que el dinero. La semana pasada hermanos, estudiamos acerca de la irresponsabilidad de planear o poca planeación. El día de hoy hermanos, vamos a entrar en otro tema que nos mete en malos hábitos financieros, llamadas deudas. ¿Está Dios en contra deudas? La respuesta es no. Siempre y cuando sean sabiamente esas deudas. Sean manifestadas, verdad, yo con sabiduría. ¿Es mejor estar sin deudas? Bueno, claro que sí. Nadie lo va a discutir. Es mucho mejor, verdad. Es mejor tener la capacidad de juntar y entonces comprar las cosas. Pero aunque usted no lo crea hermanos, y a lo mejor muchos dirán que sí y lo vieron o lo verán, es las deudas pueden traer muchos problemas emocionales, físicos, maritales y familiares. ¿O me equivoco hermanos? ¿Ha conocido usted problemas de deudas que haya lastimado a matrimonios, a los hijos? Creo que todos hemos visto esto hermanos. Y es importante entender que la Biblia no solamente se enfoca en nuestra fe hermanos. Y es un problema muy grave que el cristiano no debe dejar de ver. No, el cristianismo nada más es a fe, amor, perdón, justicia. No hermanos, Dios le interesa toda tu vida. Tu vida emocional, la física, el área sexual en los niños. Y veamos cómo está ahorita hermanos el mundo en estas áreas por sacar a Dios de la vida. De los matrimonios, de los hijos, de los negocios, del trabajo. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de las deudas? Usualmente hermanos, la Biblia no condena la deuda. Y ahorita lo vamos a ver. No la condena. No dice, el que entre en deuda es de lo peor y esto. Eso no enseña la Biblia. De hecho, la Biblia nos enseña que el ser humano está en deuda con su creador. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en deuda con Cristo por su sacrificio. Pero es una deuda que Él sabiamente ha ganado y utilizado y brindado para que el ser humano sabiamente la sepa usar. Van siguiendo el principio hermanos. Entonces, Dios dice, yo pongo a mi hijo. Él muere y nosotros sabiamente estamos en deuda con Él. Me van siguiendo hermanos. ¿Aplica lo mismo con el dinero? Claro que sí. Él nos da sabiamente hermanos, lo que cada uno de nosotros podemos utilizar y debemos de saber utilizar. Porque la deuda hermanos, usualmente, usualmente es muchas veces, verdad, inevitable. Hay deudas que son inevitables. Ahorita las vamos a ver hermanos. Sobre todo hermanos, cuando se trata de pagos como la casa y quizás automóviles. Y esto abarca hermanos desde decenas de miles hasta cientos de miles de pesos o en nuestro caso de dólares. La Biblia no condena las deudas, pero sí advierte sobre ellas. Vamos a leer por favor, Proverbios 22.7. Proverbios, verdad, quizás nosotros tengamos la capacidad de decir, bueno, me voy a comprar un carro. No sé, usted póngale precios de 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 dólares. Quizás no tenemos todo ese poder adquisitivo. Y podemos ser sabios en planear, que fue lo que vimos la vez pasada, sentarnos y ver, bueno, señor, yo tengo este ingreso. Esto es lo que me está quedando después de darte a ti y tener un ahorro. Yo quiero sabiamente utilizarlo con la mentalidad de salir lo más pronto posible de la deuda. Vuelvo a mencionar, la Biblia no condena la deuda, pero sí nos invita a salir lo más pronto de ella. Proverbios 22.7, hermanos, dice de la siguiente manera. Proverbios 22.7, el rico se enseñorea de los pobres. Entendemos por qué, de verdad, porque presta y dice, ah, bueno, pues me debes y voy a tener que ponerte un interés. Ahora, lamentablemente, hermanos, aquí voy a hacer un gran paréntesis. La Biblia sí condena el ser usurero. ¿Sabe lo que es ser un usurero? Es aprovecharse de la condición y necesidad de otro. ¿Cuánto necesitas? Mil dólares. Muy bien. Te voy a dar mil dólares, pero me tienes que pagar tres mil. Ese es el usurero. ¿Sí va entendiendo? Coincidencias. Ese es un problema de la humanidad. Así que no me vengan a decir a mí, hermanos, ¿verdad? Si eso lo permite el gobierno y otras entidades, eso Dios está en contra de eso. Y pueden hacer dinero, sí. Pero la Biblia lo condena. Proverbios 22, 7. Dios no tiene ningún problema en que dices, muy bien, mira, te presto mil. ¿Qué te parece si me pagas el 10%? ¿Me pagas 100 dólares más? ¿1,100 y se acabó? ¿Tenés los pagos? Dios dice, eso es prestar, ayudar. Tú te beneficias, yo me beneficio. Pero cuando yo abuso de esa necesidad, Dios lo llama usurero. ¿Sí quedó claro esto, hermanos? Y Dios lo condena. Y ya sea individuos, familias o naciones, Dios las va a colapsar. No me venga a decir a mí, eso dice la Biblia. Así que es mera coincidencia lo que está pasando en el mundo. No, no lo es. No lo es. Es hacer a un lado a Dios. El rico se enseñorea del pobre, pero fíjense lo que dice. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Bueno, entendemos eso, ¿verdad? Estamos bajo un contrato de pago. Salmos 37, 21. Salmos 37, versículo 21, dice de la siguiente manera. El impío, fíjense, aquí está bien claro, hermanos. Esto es otro tema muy delicado. Una persona impía es básicamente la que no tiene piedad, la que no tiene misericordia, menos considera a Dios. Entonces aquí está diciendo, hay personas ya con la mala intención de pedir prestado, ¿y cuáles, hermanos? Y no pagar. Más el justo tiene misericordia y da. A veces presta, a veces lo da. No hay ningún problema. Dios quiere bendecir. Dios nos invita, hermanos, a disfrutar de nuestro trabajo. Pero ese disfrutar, hermanos, tiene que hacerse con sabiduría. Ser responsables ante nuestras deudas y hacer lo posible por caer, evitar, ¿verdad? Caer en deudas innecesarias. Y subrayo eso, hermanos. Hay deudas que son innecesarias. ¿Esa es la que está pasando por su mente ahorita? Esa es innecesaria, quizás. Hermanos, es importante entender que no hay ningún problema de disfrutar con nuestro trabajo. ¿Quieres irte de vacaciones? Qué bueno. ¿Quieres comprarte ropa? ¿Quieres hacer esto? ¿Quizás un carro? No hay ningún problema. Pero el manejo de las deudas, hermanos, tiene que hacerse sabiamente. Siempre con el propósito de salir rápidamente. Si tú tienes el poder adquisitivo, no hay ningún problema, hermanos, ¿verdad? Bueno, ahí la mayoría de la gente paga el contado. Lamentablemente, hermanos, muchas instituciones y también gobiernos, para tú mejorar tu crédito, usualmente, no siempre, usualmente, es meterte en deuda. Tú sabes eso, ¿verdad? Así funciona, hermanos. Así funciona el medio bancario. Pero, ¿se puede ser sabio utilizar estas deudas? Sí, sí se puede ser sabio, hermanos. Y es importante que nosotros, como cristianos, tememos el tiempo para evitar estos malos hábitos financieros. Cuando hablamos de deudas innecesarias, hermanos, nos referimos a gustos, y esto lo hemos visto, ¿verdad?, las semanas pasadas, a gustos que cubren una necesidad básica, pero pasan al siguiente nivel cuando se convierte innecesario. Permítame explicar. Yo necesito un carro. Ah, muy bien. La pregunta es, ¿necesitas un Lexus del año? Es un carro. Ah, pues sí, es un carro. Necesito un carro. Quiero un Lexus del año. O quiero tal número. O quiero tal cosa. O quiero tal marca. Me va entendiendo. Usted necesita un carro. Sí. La pregunta es, yo quiero este carro. Ah, pero sube mucho de valor y tengo que pagar tanta diferencia. Es una deuda innecesaria. Necesito el carro. Sí. No estamos hablando de personas que tengan el poder adquisitivo. Hermanos, hay gente rica, cristiana, millonaria. Si lo tiene, hágalo. Qué bueno. Pero yo estoy hablando aquí de personas que nos meteríamos en deudas a conseguir ese clase de necesidades o de gustos. Va siguiendo el punto, ¿verdad, hermanos? Entonces, eso es importante entender. Porque aunque la Biblia no las condena y Dios nos invita a disfrutar, nos invita a hacerlo sabiamente, con responsabilidad. Si planeas con sabiduría, no es malo disfrutar de vez en cuando del fruto de tu trabajo, hermanos. No es malo. Bueno, Ecclesiastes capítulo 5, hermanos. Quiero que me siga con cuidado en este pasaje, porque hay muchos puntos, muchas palabras claves aquí, que si no las leemos con detenimiento, nos saldríamos de contexto. Fíjense lo que dice. Asimismo, a todo hombre a quien, ¿quién las da, hermanos? Dios. Dios. ¿Se puede obtener riquezas sin que Dios las haya dado? La respuesta es sí. ¿Sí? ¿Se puede ser rico sin que Dios haya bendecido esas riquezas? La respuesta es sí. Vea cómo están muchos de los gobernantes cuando salen de su gobierno. ¿Y qué hace el gobierno que sigue? ¿Los traen? Así. Y ve y búscalo a este país. Y ahora la Interpol. Y tráelo. Y lo vamos a juzgar. Y esto. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Porque hizo muy buen trabajo? ¿Esa es la razón por la cual lo andan buscando? ¿Para felicitarlo y aplaudirle? Todo tiene que ver con dinero. Con deudas. Es que sumergió al país o al Estado en deudas. Se embolsó, ¿verdad? Hizo lo que Judas. Véngase para mi reino. ¿O no? Es público, hermanos. Por eso lo hablo. No digo nombres para no meterme en problemas. Pero el punto es, hermanos, que el dinero puede lastimar gravemente si no sabemos utilizarlo responsablemente. Aquí dice claramente, hermanos, que Dios da a muchos hombres y mujeres riquezas y bienes. Y hay a otros que no se los da, sino que ellos se lo adquieren. Y fíjense lo que dice, hermanos. Y le da también. O sea, hay dos cosas que debemos de entender. Dios quiere darnos bienes y riquezas, sí. Pero junto con ello debemos de rogar, pedir, buscar la facultad. ¿Qué es facultad, hermanos? La capacidad de hacer o lograr algo. Y aquí claramente dice, y me da la facultad para comer, para tomar mi parte y gozar de que me gané la lotería. Eso dice, cómo según Dios nos debemos de ganar el dinero, el alimento, nuestros viajes, nuestros placeres responsables, y vuelvo a mencionar, y sabios. Dios, cómo, hermanos, trabajando. A veces es difícil, sí lo va a hacer, hermanos. A veces va a haber injusticias, como ustedes las han vivido o visto en trabajos o en otros lugares. Sí, sí las va a haber. Pero Dios dice, mira, si tú eres responsable, si tú, yo veo en ti la capacidad de buscarme y pedirme dirección por cada dólar, por cada 100 dólares, por cada, y usted póngale el nombre. Dios dice, yo he bendecido este dinero, te lo he dado y te doy también la capacidad de disfrutar. Hermanos, yo he conocido gente, yo lo viví, y se lo digo con toda tristeza. Yo lo vi, yo lo viví, ver personas que tienen dinero y se van de viaje y, eh, qué cochinada, la comida tan sucia, ¿para qué nos vamos a quedar? Pero ya, y es gente rica y tiene dinero, o quizás no, pero no lo disfrutan. Y ahí están en la playa echando pestes, y le sirven, ¿verdad? Un bistec echando pestes. ¿Los ha visto? ¿Lo ha vivido? Aquí está bien claro, tienen dinero, pero no la facultad para disfrutar de ellas. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, y otra vez agrega, pues Dios, no el dinero. Si se fija aquí, hermanos, por eso le digo, es bien importante estudiar y analizar el orden de las palabras y las palabras claves. Entonces, aquí vemos que en los tres puntos que Dios da, bienes y riquezas, facultad, disfrutar y alegría en el corazón que vimos más adelante, ¿quién las da? ¿El dinero? ¿El placer? ¿El gozo o el fruto de su trabajo? No, los da Dios. Por eso, hermanos, es importante de mantener nuestras vidas con contentamiento. Entonces, lo digo por experiencia, nos amarga, hermanos, el dinero. Nos amarga, y cuando no sabemos utilizar responsablemente el dinero, nos va a amargar. Pero si planeamos con sabiduría y le pedimos a Dios, Señor, yo quiero que Tú me des primero facultad, y disfrutar de lo que tengo. Ya, si Tú me quieres dar más adelante, qué bueno para yo saber cómo administrarlo. Porque si no soy fiel en lo poco, es un principio bíblico, Cristo lo enseñó, tampoco lo seré fiel en lo mucho. Y quizás hasta me corrompa, ¿verdad? Y me vuelva peor. Dice, porque no se acordará mucho de los días de su tal vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón, no el dinero, no los placeres, no la comida, no la bebida. Eso es, como dijo Cristo, secundario. Esto es añadido. ¿Sí quedó claro eso, hermanos? Entonces Dios dice, sé sabio en cómo administrar. Porque las deudas, o el carro, o tu casa, o esto, o aquello, no te va a traer satisfacción. El que trae satisfacción soy yo. Búscame a mí. Y todo lo demás, yo no tengo problema que lo disfrutes. ¿Quieres comprarte esto? ¿Quieres comprarte aquello? ¿Lo estás haciendo responsablemente, sabiamente? Qué bueno, disfrútalo. Porque dice Dios, yo como Padre bendigo y te doy más. Y disfruto contigo. ¿No lo ha visto usted, hermanos? Con sus hijos, con sus nietos. Cuando le pide quizás un juguete y usted tiene la capacidad, se lo lleva. Y esa expresión que el niño ve, el juguete que quiere. Y se pone a jugar, nomás dura una semana. Es otro punto. Lo disfruta. ¿No usted como Padre o Abuelo siente esa satisfacción de verlo? Ah, lo está disfrutando. Qué suave. Ver la expresión, el rostro. Hermanos, nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Pero hay que ser sabios en cómo manejar esto, hermanos. Quiero que veamos, hermanos, en tercer lugar, la avaricia. Hay gente, hermanos, que no se mete en deudas. Está bien, Vicente, no me voy a meter en deudas. Pero voy a hacer todo lo posible por generar tanto dinero para comprarme mis gustos. No están deudas. Pero no maneja sabiamente su dinero. Me va siguiendo, hermanos. Ve el punto, ¿verdad? O sea, la Biblia abarca todas las áreas. La planeación, las deudas, pero el manejo de las finanzas. El manejo del dinero. La palabra avaricia, hermanos, quiero ver algunos pasajes donde menciona esta palabra para que entendamos con más claridad lo que esto significa. Muchas veces, hermanos, nos lleva a cosas peores. La palabra griega que se utiliza como avaricia en estos pasajes en Efesios y Colosenses es la palabra filarguria. Filarguria. Y en Efesios 5.3 la describe de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículo 3. Si ya lo tiene, sígame con su vista. Dice de la siguiente manera. Pero fornicación y toda inmundicia. O, fíjense a qué, qué nivel lo pone Dios, ¿verdad? O avaricia. Ni aún, ¿qué dice el apóstol Pablo? Se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, Dios dice, ni la inmoralidad sexual, ni el amor al dinero tiene que estar en tu hogar, en tu vida. No me malinterprete lo que voy a decirle, hermanos, pero ¿cuántas personas no batallan con esto? El dinero, la inmoralidad sexual. Y Dios dice, tengan cuidado, no se nombre entre nosotros, porque puede ser catastrófico. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, si le da un poquito más de vueltas, ahí en Colosenses 3. Versículo 5, dice de la siguiente manera. Haced morir, pues, lo terrenal. O sea, parte del cuerpo que hay en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y... ¿Qué agrega, hermanos? Avaricia. Porque es idolatría. ¿Qué es idolatría, hermanos? Es cualquier cosa que se ponga antes que Dios. Entonces, si Dios me da fuerzas, como dice de Deuteronomio capítulo 8, para trabajar. Entonces, 18, perdón, yo comienzo a trabajar, a ser agradecido. Gracias por el trabajo, señor, gracias por esto. Señor, estoy batallando con este proyecto, quizás esta situación, etcétera, etcétera. Pero tú busca la dirección de Dios, Dios te bendice, Dios dice muy bien. Entonces, yo soy tu primer lugar, no el dinero. Pero si yo busco a Dios para que me dé más, me engaño a mí mismo. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? Me engaño a mí mismo. Y quizás nos puede pasar, hermanos. En Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17. Esto es en el Antiguo Testamento, hermanos. Estamos hablando del año 1500 antes de Cristo. Y Dios ya hablaba acerca del dinero, mucho antes de eso, desde la vida de Abraham. Pero en Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice de la siguiente manera. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, hermanos, creo que todos hemos escuchado respecto a este mandamiento, ¿verdad? La pregunta es, pregúntese, ¿cuántas veces quizás no hemos violado este mandamiento? ¿En cualquier área? En cualquier área. Dios no está en contra, hermanos, Dios no está en contra del dinero, sino que usted se enfoque en generar riquezas, dinero, posesiones para uno mismo, sin ninguna intención de compartir, ni aún con su propia familia. No hay ningún problema, hermanos, en buscar ahorrar, eso es importante, hermanos, de ahorrar, de ahorrar y compartir, ¿verdad? Pero que se enfoquen a atesorarlo, y nada más para mí, y quiero esto, y aquello, y más allá, dice la Biblia, ¿qué beneficio obtendrá de esta avaricia? Terminamos con este punto, hermanos, de Eclesiastes, leyendo, perdón, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12. Es importante entender, hermanos, por qué Dios no quiere utilizar el dinero, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, tiene una línea bien delgada donde entra la avaricia, la falta de contentamiento por el dinero que yo quisiera, si yo tuviera, si yo fuera. Sin enfocarnos en que Dios quiere que nosotros, ahorita con lo que tengamos, seamos sabios. Hermanos, disculpe lo que voy a decir, hermanos, y por favor no me malinterprete, siempre va a haber alguien en una condición peor que usted. Y también va a haber mucha gente más agradecida que usted y yo, y aún en condiciones peores. Eclesiastes 5.12 dice de la siguiente manera, hermanos, nosotros que tenemos a Dios y que es el dador de todas las cosas, ¿qué acaso no deberíamos de tener? Dice Eclesiastes 5.12, dulce es el sueño del trabajador. ¿Se fijó? Dulce, que disfruta, que descansa, que se levanta, bueno, hermanos, ya quizás tendrá dolencias, ¿verdad? Su cuerpo, etcétera. Bueno, pero dulce, descansa, es el sueño del que se sacó la lotería, ¿eso dice? Del trabajador. ¡Coma mucho! ¡Coma poco! ¿Qué dice aquí, hermanos? A veces va a haber, a veces no. Pero fíjense lo que agrega. Pero al rico, no a todos, agrego eso, hago un paréntesis, hermano, no a todos. Escúchame bien, aquí estamos hablando de personas que no consideran a Dios. Porque el que considera a Dios, no le interesa esto, hermanos. ¿Se cayó la finanza? Pues se cayó. Señor, es tú, esto, ¿verdad? Oye, perdí la casa, señor, era tu casa. Señor, tú no vas a dejar que yo viva en la calle, ¿verdad? Tuve un accidente, no lo va a dejar, tú te vas a encargar de mí. Estamos hablando de personas ricas que no consideran a Dios, a varas. Porque aquí hace esa aclaración. Dice, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y luego agrega, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. O sea, nada más está guardando. Sí quedó claro esto, ¿verdad, hermanos? O sea, no hay ningún problema en ser rico. El problema en ser rico y no ser, y aquí nos vamos al siguiente punto, generoso. Vamos entendiendo todo esto, hermanos. O sea, Dios no tiene ningún problema con el dinero. Que tú llegues a lo mejor a obtener riquezas, bienes, facultad para gobernarlas, que es lo más importante, y la bendición de Dios o el respaldo de Dios diciendo, bien. Así. Sé generoso. Sé de bendición. La Escritura, hermanos, nos presenta este ejemplo, ¿verdad? Ahorita viene a mi mente. Cuando Abraham y su sobrino Lot, dice la Biblia que eran muy ricos los dos, pero se estaban peleando sus criados, ¿verdad? Porque decían, no, está la línea de aquí para Abraham y de aquí para Lot. Y Abraham dijo, mira, a mí no me interesa el dinero, me interesa nuestra relación. Sí se va, hermanos, o sea, hay mucha enseñanza de Dios en la Biblia. Dice, a mí no me interesa el dinero. Lo que me interesa es nuestra relación. Y ahorita en este mundo es al revés, ¿verdad? A mí no me interesa la relación, vete a esta, aquello, más allá. A mí me interesa mi dinero. Bueno, es otro principio, ¿verdad? Pero vemos a Abraham que le dice a Lot, mira Lot, yo no quiero que haya ningún problema entre tú y yo, somos familia. Pero mira, tú te vas para el oeste y yo para el este. Si tú te vas al norte y yo me voy al sur, vamos a alejarnos porque no queremos pelearnos. ¿Estás de acuerdo? Y le dice a Abraham, Abraham pudo haber sido, era el mayor. Era el que tenía el derecho. Y él dijo, o sea, él pudo haber dicho, yo me voy para este lado, se ve más bonito. ¿Y qué fue lo que dijo, hermanos? Escoge tú. Te dejo escoger a ti, tú escoge. A mí no me interesa el dinero, las posesiones. Me van siguiendo, hermanos. O sea, yo tengo a Dios. Y dice Lot, vioendo el valle de su tierra abundante y bueno. ¿Quién se metió en más problemas, hermanos? ¿Abraham o Lot? Por donde vivía el Lot. No, ya no se la acababa, hermanos. ¿Se acuerdan? Hasta sus propias hijas las estaba regalando. Hermanos, la avaricia. ¿Qué hace, hermanos? Daña a la larga. Dijo, vete para allá, está bien. Y ahí va a rescatarlo después, Abraham. Entonces, hay muchos principios respecto a esto. ¿Quieres saber si el dinero te ha controlado en tus hábitos, hermanos? Aquí tengo dos cosas muy importantes que quiero que leamos. Escúchame bien. Si tú quieres saber, ¿me está controlando ahorita el dinero en tus hábitos financieros? En primer lugar, no le agradeces a Dios con tu dinero. Eso lo vamos a ver más adelante. No le das a Dios tus diezmos, tus ofrendas. Dios es el último, ¿verdad? O sea, de lo que te sobra. ¿Se acuerdan el mismo principio que Cristo enseñó de esta mujer que tenía dos dracmas? ¿Se acuerdan? Y todos echaban así, hasta sonaba. Y lo hacían con ese propósito. Luchar a algunos y otros levantarse el cuello. ¿Pero qué hizo Cristo, hermanos? Cristo dijo, ellos dan de lo que les sobra. Y era mucho. Dios no le interesa la cantidad. Le interesa la actitud con lo que lo damos. ¿No dice eso según los Corintios 9, 7? ¿No lo tengo aquí? Sí. Dios ama al dador alegre. ¿Quiere decir que no ama al que no? No, no quiere decir eso. Quiere decir, y esto ya lo estudiamos, hermanos, que manifiesta más su amor, su comprensión y su bendición con aquellos que lo hacen. Le voy a poner este ejemplo. Ya vamos a terminar, hermanos. Si usted tuviera dos, tres hijos, ¿verdad? Y uno de ellos se portara bien, fuera responsable y va bien en la escuela y el otro no, hermanos. ¿Qué va a pensar el hijo que no le va bien en la escuela y que no estudia y que de plano es grosero? ¿Mis papás aman más a mi hermano? ¿Es eso verdad? Más le vale que no. Porque Dios no hace eso. No, hermanos. Dios no ama más. Así que no piensen así, niños. No es que los amen más, sino que su actitud o su comportamiento no merece ser recompensado. Es lo mismo que hace Dios. ¿Quedó claro esto, hermanos? ¿Sí? Entonces, no le agradeces a Dios con tus diezmos y ofrezas. Y lo peor es dejar de compartir. Hermanos, esto se aprende. Quizás muchos estamos batallando, ¿verdad? Usted esté batallando, usted esté batallando. ¡Qué bueno! Pero, como se dice, ¿verdad? Vamos metiéndole gas. Porque esto es importante. Gasolina para que vaya más rápido y podamos disfrutar de las bendiciones de esto. Proverbios 3, 9, dice de la siguiente manera. Proverbios 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si Dios te ha dado a ti, utilízalo para Dios. Honra a Jehová con tus bienes. Ya sea dar raíz, tener un culto en tu casa. Vamos a tener una reunión de cristianos y vamos a orar. Eso es compartir tu bien. Quizás yo no tengo mucho dinero, pero pongo mi casa, o pongo esto, o pongo aquello. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Segunda de los Corintios 9, 7. Porque Dios ama al dador alegre. No hay que dar por tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. La intención, hermanos. Queremos que siempre nos dé más, que nos aumenten el sueldo. Pero no estamos dispuestos a dar más. ¿Sí se fijó eso? No, no, que me den más. Miren, ya tengo esto de aquí. Oye, no, hice este proyecto, este trabajo. Y está bien, hermanos. Qué bueno. Quizás sea cierto. Quizás sea justo. Pero cuando se nos da, no estamos, o se nos pide, ¿verdad? No estamos dispuestos a dar más. Eso nos pasa a casi todos. Es necesario cambiar, hermanos, con la ayuda de Dios, nuestros malos hábitos financieros. Si usted quiere tener frutos diferentes en su vida, cambie sus hábitos financieros. Planee sabiamente. Pídale a Dios dirección con todo lo que tenga. Sea mucho, sea poco. Tenga cuidado con las deudas. Sea sabio en cómo se va a meter en deudas y lo más pronto salga de ellos. Número cuatro, hermanos, no sea varo y sea generoso. No con la intención de que Dios me dé más, sino de tener un corazón genuino de ayudar y bendecir. Creo que a todos nos gustaría, hermanos, ¿verdad? Aquí, en un futuro, decirle a sus hijos, hijo, mira, o hija, he guardado para ti, aquí tienes. O hasta a los nietos, ¿verdad? Decir, hijo o hija, ¿sabes qué? No te preocupes por los... De aquí a seis años yo le pago la escuela a mis nietos. Creo que a todos les gustaría eso, ¿o no, hermanos? Bueno, si queremos cosechar en un futuro, hay que sembrar ahorita. Y esos son hábitos financieros. ¿Le interesa a Dios su dinero? Hermanos, esta nada más es la punta del iceberg de lo que Dios habla respecto al dinero. Hay mucho más. La pregunta es, ¿aprendimos algo? Si lo aprendimos, comencemos a vivirlo y a disfrutarlo. Si me preguntara usted, ¿cómo empiezo? Seamos agradecidos a Dios, hermanos. Dele a Dios lo que merece. No porque lo necesite, eso lo vamos a estudiar. Él no necesita nada. Mío es el oro, mío es la plata, dice Ajeo 2.8. Las montañas son mías, todo esto es mío, pero el corazón es lo que cambia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de meditar en tu santa y bendita palabra. Señor, gracias porque podemos disfrutar de tu presencia y tu dirección en cualquier área de nuestras vidas económicas, bueno, espirituales, emocionales, físicas, pero también las materiales y económicas. Gracias porque te interesas en que comamos y bebamos disfrutándolo, ya sea mucho o sea poco. Quieres que trabajemos, que tú nos quieres dar la fuerza para trabajar y la bendición y la gracia delante de compañeros, supervisores y toda la persona que nos rodea. Quieres también que disfrutemos del sueño, que disfrutemos de vez en cuando de salir, de pasear, de bendecir a la familia. Todo esto te interesa. ¿Y cómo se hace? Con una sabia administración de los bienes y el dinero que nos has dado. Señor, no queremos ser imprudentes con el uso del dinero. No queremos ser como aquel que fue y lo enterró, sino ser sabios, utilizarlo, duplicarlo y ser de bendición para la propia familia. Señor, queremos que nos dé sabiduría para ahorrar, para pagar nuestras deudas y evitar caer en ellas y manejarlas sabiamente. También te pedimos, Señor, que nunca se nos olvide que el dinero no trae felicidad, sino Dios quien bendice y nunca dejar de ser generosos, según sea nuestra posibilidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos.